Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos. Ahora si, prosigamos el video. Y que pasa que amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo les traigo un nuevo video, ese es como un nuevo video de la nueva próxima actualización para Minecraft Pocket Edition chicos 1.2. Básicamente como nosotros sabríamos nuestro queridísimo deserrador Jackson Mayor siempre de los siempre nos pasa dando informaciones, noticias con respecto a las nuevas novedades para Minecraft Pocket Edition. Y el día de hoy no fue la excepción chicos, el día de hoy como podríamos ver nos pone un tweet en el cual nos pone los hashtags NCP y Bertromper que no se, la neta no se que sea pero pone día 6 y por fin ya podríamos ver en la imagen que tendríamos. Esto es básicamente el cofre de regalo, el cofre sorpresa, el cofre el cual cuando tu inicias puedes activar el bonus, el cofre de bonus creo que se hace traducir. El cual podríamos ver de que en esta imagen ya está. Básicamente esta no es una noticia tan relevante como la que nos ha dado The Armored Stand, de un montón de otras cosas, pero realmente esto es una nueva característica que no estaba lamentablemente a NCP, pero el día de hoy gracias a Jackson Mayor ya nos podemos confirmar de que ya tendríamos la nueva próxima función de cual sería el bonus chef o el cofre de regalo para Minecraft Pocket Edition. En el cual en estos cofres normalmente se encuentran armaduras o algunas hachas, algunas espadas o algunas manzanas chicos realmente esto es como un cofre de ayuda, si tu eres demasiado no pues vas a poder tener como un pum, un como un te empujo para que puedas ser un poquito más pro, para que le puedas entender un poquito más al micro y realmente chicos eso está super pero super mega genial. Vengamos por la parte de la sección de los comentarios, te mola esta idea, por mi parte eso sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye.